Dentro del programa de Derecho Procesal Civil hay una lección que es la que se dedica a estudiar los principios del proceso y los principios del procedimiento. Concretamente es la lección 9 de la unidad didáctica 1. Para abordar con éxito el estudio de los principios del proceso y de los principios del procedimiento consideramos necesario partir de una diferencia previa o del entendimiento de una diferencia previa que es la diferencia que hay entre proceso y procedimiento y al análisis de esa distinción o a reflexionar sobre ambas realidades es a lo que vamos a dedicar los minutos que siguen en esta grabación. Si nos paramos a pensar en el proceso y en el derecho procesal ello nos lleva directamente a reflexionar sobre el derecho, qué es el derecho y cuál es la finalidad que persigue el derecho. En una primera aproximación muy básica podríamos decir, así lo reconocería cualquier persona incluso no especialmente versada en temas jurídicos, que el derecho es el conjunto de normas que regulan la convivencia en sociedad. Hay distintos tipos de normas. Hay normas de carácter penal, normas de carácter administrativo, normas de carácter civil, así que para regular esa convivencia en sociedad se establecerán distintos tipos de normas con distintos tipos de consecuencias. Pongo algún ejemplo. En el artículo 240 del Código Penal se regula el robo con fuerza estableciendo una pena privativa de libertad de uno a tres años para aquella persona que lo cometa. De idéntica forma, en el artículo 138 del Código Penal se regula, se tipifica el delito de homicidio. Se establece que el que matare a otro será castigado como reo de homicidio con una pena que oscila entre 10 y 15 años de prisión, una pena privativa de libertad que oscila entre 10 y 15 años. Estas son sanciones de carácter penal, son delitos y normas, por tanto, de carácter penal que se regulan en el Código Penal. Pero existen multitud de normas civiles tendentes a regular nuestra convivencia en sociedad. Por ejemplo, los preceptos del Código Civil que se dedican a regular contratos tales como el arrendamiento, que sería el 1543, la compra-venta, el 1445, etcétera, etcétera. Bien, todas estas normas que regulan nuestra convivencia las conocemos como norma de derecho objetivo o de derecho material que establecen una obligación o una situación jurídica y una sanción para el caso de incumplimiento. El problema es qué sucede cuando efectivamente se incumple esa norma. Vale que hay un precepto del Código Penal, el artículo 138, que establece que el que matare a otro será castigado como reo de homicidio con una pena de 10 a 15 años de prisión. Pero si se acusa, imaginemos a Pedro, de matar a Juan, ¿cómo se impone a Pedro esa pena que establece el Código de 10 a 15 años de prisión? ¿Qué mecanismos hay para hacer real, para aplicar a un caso real esas penas que prevén las leyes que por definición son normas de carácter general? Pues ese mecanismo que nos va a permitir aplicar a un caso concreto la norma jurídica y en el caso o en el ejemplo que hemos puesto, la sanción que establece esa norma jurídica es precisamente el proceso. En ese sentido, el proceso puede definirse como aquel instrumento que nos sirve para aplicar el derecho objetivo al caso concreto. Si bien se mira, pues, el proceso es un método de resolución de controversias. ¿Cómo se resuelven las controversias? Mediante la aplicación del derecho objetivo. Es verdad que el proceso no es el único medio de resolución de controversias. Históricamente han existido muchas otras vías, formas o mecanismos para resolver los conflictos de la ciudadanía. En un principio, regían los mecanismos de autotutela, los litigios, los conflictos entre los ciudadanos, los solucionaban ellos mismos, lo que terminaba siendo la aplicación de la ley del más fuerte. El más fuerte, bien económicamente o bien fuerza física, imponía su solución frente a la parte más débil. A medida que vamos avanzando y las sociedades van evolucionando, la autotutela va dejando paso a métodos de carácter autocompositivo en el que las partes de común acuerdo intentan encontrar una solución a su conflicto. Hasta que, finalmente, los métodos heterocompositivos de resolución de controversias se convierten en el mecanismo institucional para la resolución de conflictos entre los particulares. ¿Por qué extremos, por qué características podemos reconocer a los medios heterocompositivos de resolución de controversias? Porque en ellos nos vamos a encontrar un conflicto entre dos partes que están situadas en igualdad de condiciones. A y B tienen un conflicto y, desde una posición de igualdad, plantean el conflicto a un tercero, tercero que está ubicado suprapartes, por encima de las partes, y que mantiene una posición equidistante respecto de ambas, pues no tiene interés ni predisposición ni favoritismo por ninguna de las dos partes. Y ese tercero es el que, de forma objetiva e imparcial, nos dará cuál es la solución al conflicto. Métodos heterocompositivos de resolución de controversias tenemos el arbitraje y el proceso judicial. El juez, pues, es esa persona situada a suprapartes, equidistante respecto del conflicto y equidistante respecto de ambas partes, que va a darnos la solución al litigio. ¿Cómo llega el juez a determinar cuál es la solución al litigio? A través de un proceso en el cual y mediante el cual se garantiza la aplicación de la ley. Por eso definimos el proceso como ese mecanismo que permite aplicar el derecho objetivo, aplicar la norma general, aplicar la sanción, si fuera penal contenida en la ley o la consecuencia jurídica regulada en una norma, a un caso concreto que se plantea al juez, al Estado, para su solución. Habría, pues, que responder a tres preguntas para determinar si se ha entendido bien esta parte. ¿Quién aplica el derecho objetivo al caso concreto? ¿A quién se aplica el derecho objetivo? ¿Y cómo se aplica el derecho objetivo al caso concreto? ¿Quién aplica el derecho objetivo al caso concreto? Sin duda, el Estado, a través de los jueces y magistrados, cuando el Estado prohíbe la autotutela como mecanismo de solución de conflictos, se erige institucionalmente el proceso judicial como mecanismo para solventar los mismos. Es el Estado, pues, el único capacitado para resolver los conflictos entre los ciudadanos. ¿Y a través de qué funcionarios, cómo personificamos al Estado en esta resolución de conflictos? Pues, a través de la figura de los jueces y de los magistrados. ¿A quién se aplica el derecho objetivo? Lógicamente, a las partes de un conflicto. ¿Y cómo se aplica el derecho objetivo al caso concreto? Evidentemente, mediante el proceso. Del conjunto de todo ello, podemos concluir que el derecho procesal es aquella parte del ordenamiento jurídico que regula la actuación del órgano jurisdiccional y de las partes en el seno de un proceso con el fin de aplicar el derecho objetivo al caso concreto cuya resolución se ha solicitado. Tenemos, pues, meridianamente definido qué es el proceso. Y el proceso es ese mecanismo que permite aplicar el derecho objetivo al caso concreto. Es, pues, el instrumento del que se vale el Estado para resolver los conflictos de los ciudadanos. Y esos conflictos de los ciudadanos, el Estado no puede resolverlos de cualquier manera. El Estado está sometido al principio de legalidad y, por tanto, sólo puede resolverlos mediante la aplicación del derecho. El proceso, pues, se permite, se convierte, perdón, en el mecanismo que permite aplicar el derecho, aplicar esa norma general a un caso particular. Y en este sentido, lógicamente, el proceso se explica sólo desde la vertiente dinámica del derecho procesal. Es lo que permite poner en movimiento, traer ese derecho general a un caso concreto. Y frente a esto, ¿qué es el procedimiento? Pues, el procedimiento, y por tanto, más que del procedimiento, podemos hablar de los procedimientos, es la forma externa que adquiere el proceso, en función del tipo de problemas, del tipo de litigios, del tipo de conflictos que se van a resolver. Así, hablamos de procedimientos civiles, penales, contenciosos administrativos, laborales, etcétera. Incluso, dentro de los procedimientos civiles o de los procedimientos penales, nos encontraremos con una forma u otra, según, por ejemplo, en los casos civiles, la cuantía de la reclamación o, según, en los casos penales, la gravedad del delito. El procedimiento, por tanto, establece la concatenación de actos que deben sucederse para que finalmente pueda dictarse una sentencia que ponga final proceso y ponga final proceso mediante la aplicación del derecho objetivo. Y, por supuesto, el procedimiento establece también el modo en el que esos actos deben llevarse a cabo. En qué plazos, si han de ser actos orales, actos escritos, actos que se realicen a presencia del juez o del ministerio fiscal, si esos actos han de practicarse en público o si procede decretar el secreto de las actuaciones procesales, etcétera. Normalmente, proceso y procedimiento en términos coloquiales se utilizan como sinónimos, pero lo cierto es que son dos realidades diferentes. Así, mientras los principios del procedimiento hacen referencia a la estructura externa 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 y a la forma en que se suceden los actos procesales, por ejemplo, publicidad o secreto, oralidad o escritura, mediación o inmediación, los principios del proceso hacen referencia a la estructura interna del mismo y se regulan en función de factores políticos, económicos o sociales. Hablamos así del principio dispositivo que rige y caracteriza estados más liberales que sociales, estructuras políticas más inspiradas en sistemas liberales que sociales, hablamos de aportación de parte o investigación del estado, hablamos del principio acusatorio, etcétera. Gracias por ver el video.